I love you everybody I love you baby 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 Te manda una foto de su perrito jugando en vivo, en vivo Mami, no quiero estar contigo, mami, no quiero ser tu amigo Mami, no quiero estar contigo, mami, no quiero ser tu amigo Pa' llamarte, damelo, pa' decirte que te amo, damelo, dame tú y mi tío Mami, no quiero estar contigo, mami, no quiero ser tu amigo Mami, no quiero ser tu amigo, mami, no quiero ser tu amigo Dame tú y mi tío, mami, no quiero ser tu amigo Dame tú y mi tío, 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 dame tú y mi tío Ay, ay hombre Ay caramba Te voy a poner algo a bote usted en el Pili, mira Te quiero baby, I love you baby Te quiero baby, por Fili, en Fili, ajá Yo te quiero baby, oye, te vas llamando, ¿quién será? Aló Te habla el cuco Ajá, el cuco Pero por Fili, ahora, te voy a llamar con eso Te vas llamando Te vas llamando Cálmono con el baby Mami, me quiero estar contigo Mami, me quiero estar contigo Mami, me quiero estar contigo Mami, me quiero ser tu amigo Leida 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 Mami, yo quiero estar contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Ay, mami Mami, yo quiero estar contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Dame tu dibujito, dame tu dibujito Dámelo, que te voy a mandar cosas bonitas por mi hija Te voy a mandar mensajes Y te voy a mandar una foto con mi perrito jugando Y te voy a mandar cosas bellas Ay, yo, mi bebé Ya, 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 ya Ya, 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 ya Gracias.